¿Qué es la Universidad de la Universidad? Vamos a empezar quizá con el más modesto de todos, que es el que organizamos anualmente con las fotografías y dibujos que hacéis durante los viajes y que es algo que queremos promover desde aquí como una forma de acercaros a la arquitectura y de aprender los espacios por los que os movéis. Queremos que viajéis como maletas, que viajéis con los ojos abiertos y recogiendo todas esas experiencias espaciales, sensitivas y arquitectónicas a las que os vais enfrentando incluso en los espacios más anónimos. Entonces vamos a presentar aquí a los ganadores del concurso de Moleskine y Fotografía de los viajes del curso 2011-2012. Y vamos a empezar entregando el premio al concurso, a la categoría de Moleskine, que ha sido para Lucía Alonso. El premio para la categoría de espacios en la modalidad de fotografía ha sido para Eloy Noriega, con una imagen del viaje que hicimos a Ámsterdam. Bueno, aquí vemos la fotografía de José Luis Bordel, que ha ganado el primer premio en la categoría de gente, perdón, de sensaciones. A continuación, en la categoría de gente, ha ganado Ignacio Herrero Frutos con esta imagen de Ámsterdam. Y para terminar, el premio a la mejor serie es para Guillermo Moreno Salas, por su serie de Tierra Santa. Bueno, a todos los ganadores les pido que se pongan en contacto conmigo en los próximos días, porque el premio es una suscripción a la revista V Proyectos y entonces os debo tomar los datos. Muchas gracias. Este ha sido, digamos, el concurso doméstico que hacemos anualmente sobre las imágenes de los viajes, pero desde la escuela habéis participado en concursos para estudiantes, en el que os habéis podido medir con otras escuelas españolas e incluso extranjeras y satisfaciendo todos con bastante éxito. Así lo han demostrado la participación de muchos de vosotros en el concurso FLADUR, o en el concurso Architecture and Wine, en el que las alumnas María Pérez y Raquel Sempere quedaron finalistas junto con estudiantes de Japón, Estados Unidos, etc. Así que os invito al estrado a que contéis qué es lo que habéis hecho. Bueno, pues como ya se ha adelantado Marta, nosotros somos uno de los diez finalistas en el concurso internacional de Landscape Architecture and Wine, en el que ellos, como premisas de concurso, planteaban un solo panel vertical, la entrega de las imágenes y todo lo que pusiésemos en la libre elección, pedían siempre un mínimo de una planta, una sección, y o algunas imágenes que hiciesen entender el proyecto, también como premisas iban a tener en cuenta calidades arquitectónicas y que a través de temas como la gastronomía, la restauración, se diese a conocer una clara idea de marca, de lo que pretendíamos representar en una bodega, y nosotros lo que hicimos fue potenciar una idea incorporando las viñas, porque también iban a tener muy en cuenta la integración palestajística. Entonces, nosotras con el proyecto Caminando bajo la Viña, incorporamos la viña en el terreno que ya existía, proponían tres emplazamientos, nosotros entre la Toscana, Napa Valley y la Rioja, escogimos la Rioja, prolongando los viñedos ya existentes y elevándolo a diferentes cotas para integrar ahí dentro el proyecto. O sea, íbamos a potenciar esa experiencia de estar debajo de la viña en todos los sentidos. Bueno, y dentro de explicar más o menos el proyecto, lo que queríamos contar aquí ha sido un poco nuestra experiencia personal de lo que es presentarse a un concurso y llegar a algo, que no hemos ganado, pero hemos quedado entre los diez finalistas. Bueno, el proyecto surgía a través de la asignatura que hay en quinto de carrera en el segundo trimestre de Arquitectura y Concurso con Emilio Delgado. Entonces, pues bueno, se nos propusieron dos concursos y este fue el segundo. Entonces, Emilio lo que enseña un poco es, pues, qué es importante o en qué debes fijarte cuando vas a participar en un concurso. Y entonces, pues bueno, acabamos el curso, la verdad que estábamos cansadísimas, incluso llegamos a pensar no presentarnos porque de verdad no podíamos más, pero ya hubo un momento que dijimos, bueno, venga, está hecho, se tira un final, hacemos cuatro cambios y lo presentamos. Y nada, pasó el tiempo y de repente un día me metí en internet y no había salido el fallo del jurado todavía, pero estaban publicadas las fotos de la sesión que tuvo el jurado. Y entonces de repente empecé a mirar ante los paneles y dije, no me puedo creer, si yo creo que está ahí nuestro panel. Llamé a finalmente María y le dije a María que no ha salido el fallo, pero mira que yo creo que es el panel de ahí del fondo de no sé qué. Y bueno, la emoción que sientes cuando ves las fotos de un jurado que, bueno, están aquí los nombres de todos ellos, pero bueno, la directora ejecutiva de los promes Krizker o el director y editor de la revista del Croquis, pues bueno, como que te da un poco de impresión. Y finalmente, pues a los dos días salió ya el fallo y efectivamente, pues estábamos allí y este fue el panel que presentamos, el único panel que había que presentar. Y nada, pues ahora a final de mes estará expuesto en la Rioja, en las bodegas CUNE, y nada, junto a los demás finalistas y ganadores. Simplemente mencionar que, bueno, no han podido subir ni nada, pero otros compañeros nuestros quedaron preseleccionados también. Luego, oye, al fin y al cabo eso te da un poco la sensación de decir, que nos están formando bien y, oye, que hemos quedado, pues como ha dicho Marta, con universidades de Estados Unidos, de México, de Uruguay, de Grecia, de Japón, de Corea o de Australia. Así que nada, que os invitamos a que os toméis en serio esa asignatura y que participéis. Bueno, y nos quedan dos minutos antes de terminar y vamos a... queríamos... Vamos a hacer las dos últimas cosas que son... Hemos cerrado el primer ciclo, ya ha habido un grupo de gente que ha terminado el estudio completo y tenemos a nuestros primeros agresados, ¿no? Quiere decir que se ha completado un periodo en el que el camino está hecho y hay una persona, pues que es la que ha tenido el mejor expediente de todo este tiempo, que nos va a contar un poco cómo ha sido su paso por la carrera. Se hizo un acto oficial de entrega de este diploma en el día de inicio académico y esta persona es Rosa Nieves León, que ahora nos vendrá a contar su premio extraordinario de fin de carrera. Cada año se entrega este premio a aquel expediente académico que son uno de los puntos de todas sus notas, pues es el más completo y el mejor expediente. Y después de esto nos entregará Julio Tauza los premios de este año, que como sabéis, todos los años se entrega, os hace un jurado para ver el mejor o los mejores trabajos de curso, independientemente del curso en el que estéis, para que todo el mundo pueda participar, que él nos dirá quiénes han sido los premiados y aprovecharemos para darles un pequeño obsequio. Así que muchísimas gracias. Bueno, ante todo dar las gracias porque yo cuando me vi digo, bueno, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué ganas? Sí, ahora mismo estaba con el PCC, he estado súper lia, digo que tampoco he tenido nada de las actividades tan buenas como la que habéis estado realizando vosotros durante este curso. Pues nada, a mí me llamaron por teléfono, me dijeron que había tenido el mejor expediente de arquitectura. Me sentí, o sea, alegre porque digo, bueno, al final el esfuerzo tiene su recompensa porque el curso era muy brillante, tenía compañeros muy buenos y yo no me considero tampoco una persona brillante, pero sí me considero más como la hormiguita, una persona que trabaja mucho, constante y al final el esfuerzo pues tiene su recompensa. Ahora mismo, bueno, durante la carrera yo estuve unos años hasta tercero con mucha vitalidad, tenía muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas y en tercero vinieron el exceso de crédito, cuarto ya mucho peor. Entonces como que la carrera te va absorbiendo y ya no tienen ni la misma vitalidad ni las mismas ganas. Yo también con esto de las notas porque yo estaba en la universidad con becas, pues yo siempre quería mantener las becas, sacar las notas, entonces estaba todavía más agobiada. Y nada, ha pasado PFC, se me ve mejor cara. Y ahora pues este verano me sentía un poco saturada de todo lo que llevaba el curso, el esfuerzo, me lo he tomado para mejorar un poco mi inglés y mis idiomas en general porque con mi acento tengo dificultades que es considerable. Y nada, y ahora pues vuelvo otra vez con vitalidad, con ganas, con un montón de ideas, de proyectos, ganas de trabajar y no sé. Esperando que surja esa oportunidad o que aparezca la suerte, como decía Lucía, yo estoy intentando buscarla. A ver si ya me encuentro. Y nada, pues os dejo con Julio Tuzza, que es un honor. Enhorabuena, Rosa. Te aseguro que no es solo hormiguita y esfuerzo. Yo creo que el éxito en arquitectura y en cualquier faceta de la vida es una combinación de esfuerzo y de talento. Y las dos van indisolublemente unidas. Bueno, esto lo estamos convirtiendo ya en una tradición, afortunadamente. Es el tercer año que presentamos los premios de estudios de arquitectura Tauza Francisco de Vitoria. Y la verdad es que para mí es una alegría comprobar que cada año la participación es mayor, que cada año vuestra ilusión es mayor, que cada año lo hacéis mejor. Me preguntan muchas veces en otros sitios que por qué hacemos esto con la Universidad Francisco de Vitoria y lo hacemos por varios motivos. El primero es por Felipe. Tenéis un líder estupendo. Valoradlo. Tenéis una persona que hace maravillas en una época tan complicada y que os aseguro que es muy difícil recabar apoyos y generar ilusión. Y Felipe, con esos correos que me manda a las 3 de la mañana con ideas y con proyectos, de verdad que su entusiasmo es algo que tenéis que valorar y que cuidar, devolviéndole ese entusiasmo que él os da. Lo segundo es que no todas las universidades son iguales y efectivamente los valores cuentan. Y nosotros nos sentimos muy identificados con los valores que la Universidad Francisco de Vitoria representa. Y por lo tanto, entendemos que esta unión tanto del estudio como de la universidad tiene sentido en ese encuentro de valores porque la universidad, más allá de ser un lugar que forme profesionales para el mercado, esto que suena tan frío, es un lugar que tiene que formar personas para la vida. Y yo creo que ese es el verdadero objetivo. Y es además como nosotros entendemos también el estudio de arquitectura. Una de las cosas que también queremos lanzar es un mensaje de ilusión. Vivís una época muy complicada y salís en un momento histórico muy difícil, muy complicado. Decía antes Ignacio, que veo que a pesar de la época de crisis, pues Felipe se ha animado a, si ya tenéis un claustro de profesores fabuloso, a seguir fichando profesores fabulosos, casi diría que galácticos, porque Ignacio es un arquitecto soberbio. Pues decía Ignacio que hace 12, 13, no se acuerda, es compañero mío, pero hace ya 15 años que salimos de la escuela, porque el tiempo pasa volando. Y cuando nosotros salimos, evidentemente, pues era un momento que había muchas más oportunidades. Bien es cierto que vosotros la ventaja que tenéis es que sois muy conscientes durante la carrera del momento que afrontáis. Y por tanto, desde ya estáis haciendo, y si no os lo animo, a proyectar vuestro futuro en ese entorno difícil. Pero no por eso difícil no quiero decir, como estáis viendo, que sigue habiendo proyectos, que sigue habiendo oportunidades, que sigue habiendo estudios con actividad dentro y fuera de España, que por lo tanto vais a seguir teniendo un lugar. Lo que pasa es que esos lugares hay que ganárselos, hay que ganárselos con esfuerzo, con dedicación y con mérito. Y ese es un poco el mensaje del concurso. Es decir, que la puerta de los estudios sigue estando abierta, desde luego el nuestro lo está, pero que el camino para llegar tiene que ser el camino del mérito, tiene que ser el camino del esfuerzo y el camino del talento, de las tres cosas. Y es lo que nosotros hemos querido valorar en estas tres ediciones del concurso. Lo que se valora es tanto vuestro trabajo y por tanto lo que estamos siempre mirando es qué proyectos hacéis y además de una manera que yo creo que está muy bien planteada desde la dirección de la escuela intentamos no sobrecargar vuestro esfuerzo que en muchos proyectos, muchas entregas, muchos concursos, por lo tanto lo que se os invita y se invitará en la cuarta edición, porque habrá cuarta edición, pues lo que se invita es a presentar el que vosotros consideráis que es vuestro trabajo más atractivo del año. Y se os invita a que lo presentéis junto con vuestro currículum, porque yo sí considero importante que el currículum marca de alguna manera lo que una persona es y hace. Por mucho que la asignatura de proyectos sea la nuclear y la más importante de la formación y de la carrera, pero no lo son menos otras. Y por tanto, el que una persona tenga unas buenas notas, unas buenas calificaciones en asignaturas como construcción, como historia de arquitectura, como urbanismo, es también algo que nosotros valoramos. Y es algo que también se va a valorar cuando vosotros salgáis al mercado laboral. Todos esos pequeños éxitos personales que vais consiguiendo, como los premios y las menciones en este concurso o en otros que hayáis conseguido, más allá del orgullo personal, tienen un valor y tienen un peso en vuestra trayectoria curricular. Y de alguna manera es también una de las cosas que se quiere conseguir con este concurso. Que dado que tenemos un jurado en el que está gente como Juan Monjo, que es catedrático de la escuela, como el propio Ignacio Borrego, que es arquitecto y profesor de esta escuela, con el que está mi padre, el fundador del estudio, pues bueno, se reconozca ese mérito y vosotros lo podáis lucir, entre comillas, en vuestro currículum. En definitiva, agradeceros vuestra participación, agradecer a la universidad este maridaje que hemos hecho y que el año que viene tendrá continuidad en su cuarta edición. Y ya sin más dilación, paso a presentaros a los alumnos que han obtenido mención de honor y a la alumna que ha sido la premiada. El acta se publicó, también hemos destacado una primera lista porque hubo más de 50 presentados, hubo una primera selección de 10 finalistas a los que les doy la enhorabuena, pero luego ya en una segunda ronda acotamos cuatro menciones de honor y acotamos un primer premio. El primer premio que consiste en una beca remunerada dentro del estudio y las menciones de honor que consisten en un diploma y un obsequio del estudio que ahora os comentaré. Voy a saltarme, voy a terminar con el primer premio y voy a empezar con las menciones de honor. Algunos de ellos, como ya han terminado la carrera, creo que no están, pero pues espero que alguien, pues como los Oscar, haya mandado a alguien a recoger en su nombre el premio o que por lo menos la escuela los recoja para que tengan su diploma y tengan su obsequio. Si alguien, ¿nos puedes acercar Patricia? Gracias. Bueno, la primera mención de honor es para Víctor García Castro, que ya ha salido en otros concursos, es un alumno brillante, ya tuvo mención en otros años, ¿no? Ha tenido un fin de carrera, pues un proyecto, la verdad es que muy interesante, que nos llamó mucho la atención, su trayectoria también y por tanto tiene esa mención de honor, ese diploma y ese premio que yo espero que alguien le entregue, lo recoge un compañero en su nombre y yo, aunque no esté Víctor aquí, yo creo que lo tenemos que dar todos. Le entregamos a su compañero en su nombre el diploma y el obsequio que ahora os contaré lo que es, veis que es un cacharro importante. Esto es una monografía especial que es para todos el mismo premio que ha salido con motivo de la exposición de Zaha Hadid en Ivory Press, en la galería de Elena Ochoa, la mujer de Norman Foster, a la que os recomiendo a todos, si no lo habéis hecho ya, que seguro lo habéis hecho, pero os lo recomiendo visitar. Gracias. La siguiente mención, el siguiente diploma es para Ignacio Lafuente, que también tenía un proyecto muy atrevido, muy interesante y la verdad es que nos sorprendió mucho la capacidad de trabajar con estas imágenes digitales para un nivel universitario, pues es muy sorprendente ver que ya estáis trabajando con este tipo de herramientas a un nivel prácticamente profesional. lo cual yo creo que eso os va a dar mucha capacidad de entrar en estudios puesto que se valora mucho la expresión gráfica, no solo tener ideas sino ser capaz de materializarlas con las últimas tecnologías. Por lo tanto, pues a mí me gustaría que subiera si está Ignacio para darle su diploma. la siguiente mención es para Diego Falces. Diego también presentó un proyecto muy bonito, tiene un currículum muy interesante y un proyecto muy trabajado con una sección muy compleja en un terreno en una ladera y también había conseguido unas primeras imágenes muy interesantes y yo la verdad es que veo con satisfacción que manejáis muy bien herramientas informáticas. Os animo a no perder el lapicero a no perder la maqueta como herramienta de trabajo yo recuerdo que en mi época nosotros fuimos un poco la última generación que manejaba el lapicero y la primera que empezaba a manejar el AutoCAD 4 o el AutoCAD 5 pero a los profesores esto les sonaba a anatema el ordenador les parecía un bicho endemoniado el que no querían oír hablar yo al contrario os animo a quedaros con lo mejor de cada mundo el lapicero el papel y la maqueta como la primera forma de expresar vuestras ideas pero hoy los medios digitales son fundamentales y son irrenunciables por tanto no sé si Diego está por aquí o hay algún compañero en su nombre pero también pido un aplauso para él Rosa que nos ha hablado antes y ha dicho eso de que ella era una hormiguita y que creía más en su esfuerzo que en su talento bueno pues yo creo en su esfuerzo y en su talento como os he dicho antes que lo tiene y también presentó un proyecto estupendo que nos gustó mucho y obviamente también valoramos y veo que con criterios bastante coincidentes con lo que ha sido luego el premio por su expediente pues valoramos mucho efectivamente su currículum un proyecto difícil de insertar en una trama urbana muy apelmazada y que los espacios de relación entre las piezas arquitecturas estaban tratados con mucha sensibilidad y la verdad es que nos gustó mucho y por tanto decidimos otorgarla pues esta mención a mí me gustó también mucho la maqueta veis y veo con satisfacción que no solo hay dibujos en ordenador sino que hay que hay maquetas que esto os decía que para esta expresión de las primeras ideas son muy importantes así que pido a Rosa que suba y un aplauso para él bueno y por último hemos dejado el primer premio para el final que es el premio a Lucía nosotros nosotros el primer año la premiada fue Goretti 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 que la verdad es que aprovechó muy bien las prácticas el año pasado os habló de ellas en el acto de entrega para mí bueno pues es una persona que refleja muy bien los valores de esta universidad igual el año pasado fue una satisfacción tener a Javier Mengoti que me dice no hay que estar indispuesto no podía estar aquí y me hubiera gustado que os contara su experiencia en el estudio que yo creo que también ha sido positiva desde luego para nosotros lo es descubrir que vosotros ya desde los cursos tercero o cuarto podéis dar la talla perfectamente en un estudio y que no solo vais allí a aprender sino que también vais a aportar con vuestro trabajo y con vuestra creatividad porque yo os diré una cosa después de casi 15 años de profesión uno cuando ve estos proyectos estas maquetas y estas ideas magníficas que tenéis uno descubre que al final de lo que de lo que aprende uno pues son de cosas mucho más de oficio pero que las las primeras ideas la chispa ya la tenéis hoy entonces os animo a que no perdáis esa frescura porque vuestros proyectos realmente lo que les faltan es en lo práctico el pozo de los años pero la imaginación la creatividad la chispa la tenéis ya y por tanto debéis mantenerla Lucía también ha hecho un trabajo magnífico en el que había un desarrollo tanto en las plantas como en las imágenes muy cuidadoso muy trabajado con un proyecto muy musical con distintas piezas de distintos tamaños que se interrelacionan entre sí y nuevamente nos interesaban mucho los espacios de interrelación que se creaban entre los edificios Lucía empezará en breve estas prácticas en el estudio yo creo que las va a aprovechar fantásticamente bien porque igualmente también valoramos su currículum que es excelente y bueno pues la invitaría a subir para darle el premio y la inauguración gracias 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 y nada más para terminar por mi parte volver a daros las gracias invitaros a que el año que viene hay una nueva edición habrá una nueva edición con un concepto similar que es que penséis que alguno de vuestros trabajos de este año no solo sirva para aprender para desarrollaros no solo sirva para sacar la mejor nota que podáis en proyectos sino porque no os pueda servir para presentaros a un concurso de arquitectura y para ganarlo o obtener algún tipo de mención y agradecer nuevamente a Felipe su entusiasmo su complicidad y animaros a que le cuidéis mucho de verdad no hay mucha gente con esta capacidad de generar ilusión e ideas muchas gracias bueno no le hemos pagado pero como si hubiéramos pagado alguno de julio bueno con esto terminamos por hoy a mi me parece que este repaso que hacemos con vosotros con los que os animáis a venir es una buena pincelada de lo que intentamos que esté pasando todos los días más allá de las aulas cuando nosotros terminamos este libro y se lo dimos al rector nos dijo pero y además dais clase dijernos si esto es todo lo que se hace además de las clases que es lo que hace que seáis distintos y espero que mejores en cualquier caso nuevamente gracias a Julio el estudio Tauza porque soy nuestro invitado estrella gracias a todos los que habéis venido y arranca otro curso ojalá con energías renovadas y el año que viene podáis ser vosotros los que nos contéis vuestra experiencia pues un abrazo muy fuerte para todos